buenas gente estamos en world war z capítulo 6 y seguimos por jerusalén el capítulo 2 paseo por el mar muerto bueno he jugado está esta fase un poquillo y tal y no he sido capaz de pasármela me parece que es bastante complicada y mira la dificultad está en bueno no sé si es fácil normal y eso no lo he tocado vamos con la tía esta se llama no me acuerdo la verdad y a ver si conseguimos pasar de esta parte porque yo os digo que es jodida de cojones la he jugado dos veces la campaña nunca la he jugado o sea he intentado esta parte lo intenté ayer creo y no conseguí pasarla es decir me mataron a dos veces en el mismo sitio te viene una horda de zombies al inicio y es que es imposible claro no estoy jugando con bots y lo cual se congente a lo mejor podríamos hacer algo buscamos cobertura y esperamos que el fénix aleja a los lugareños vale bueno la sensibilidad tengo un poquito rara por eso se me desvía un poquito a la hora de apuntar que alcance tiene eso tiene alcance de momento estos que están sueltos prefiero gastar balas de pistolas esta es la parte fácil pero luego al llegar aquí arriba detrás de abrir esa puerta creo no de subir ahí arriba y abrir una puerta palmamos mira este aquí escondido el hijo de puta venga pa dentro aquí va a comenzar una batalla así que hay que equiparse bien qué coño pasa aquí mira uno está ya en el suelo y no empezó ni la batalla y yo ya voy a gastar un botiquín vale hay nada tenemos un tío ahí que hay que proteger vale hay torretas hay algo no veo nada recargamos munición subfusiles me llevo un botiquín granadas escopeta no no tenemos torretas ni nada esto que es carga de brecha dime que hay algo bueno por favor e iros para atrás gilipollas que tenemos vale una torreta y ahí hay otra vale motosierra nada preparad las defensas ponemos aquí ahí vienen no me saltes tengo que ir a poner la otra red de alta tensión donde lo podemos poner aquí rápido 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 mierda donde estaba la otra torreta que hemos abierto puerta vale otra torreta donde aquí venga y aquí había otra todo esto que podamos poner nos va a ayudar mucho ah no es un mortero también nos va a ayudar donde podemos poner el mortero aquí moríos todos hijos de puta pues aquí fue donde me mataron las dos veces pero claro no tenía tanta protección como la tengo ahora hay que cubrir a este que no lo maten no vamos mal creo por suerte la carga de brechas esa ha venido muy bien recargamos granadas munición al máximo venga tú haz lo que tengas que hacer y hazlo ya no se muere y me agarra por suerte no me ha quitado mucha vida tú muere muere moríos todos tenemos que proteger a este que los otros no no ayudan hostia que me matan me tengo que curar he curado teníamos más botiquines o algo creo que en la sala esa de ahí atrás si no los han cogido eh aquí tenemos algo ¿qué hay? un botiquín perfecto no no es por aquí es por aquí creo vale ¿de dónde dice que tenemos que ir? vi una carretera al otro lado de la planta hostia soy de los que menos ha matado pero especiales a más a ver latencia bueno vamos por aquí primera vez que paso esta parte teníamos linterna o algo esto que hace era la F la linterna no no eso era pegar no sé si había linterna la verdad es que hace tanto que los juegos venga la putada aquí es que si mueres empiezas desde el cero desde el principio así que no hay que morir hay que tomarse las cosas con calma hay que matar a ese cabrón creo que le he matado vale por ahí no podemos muere zorra vale por aquí no supongo tampoco nos deja tirarnos tenemos que hacer la ruta esta sí o sí vale es ahí arriba por aquí cubridme me gustaba más la otra tía la que usé la que usé en los primeros creo que era en Nueva York ¿no? los primeros capítulos venga para abajo todos a ver si podemos cambiar el arma porque este no me convence o sea dispara rápido y tal tiene poca cadencia de tiro es un subfusil pero preferiría no sé a lo mejor una casi lo veo mira como vienen por atrás los cabrones para pillarte me piro me piro me piro me piro oye te estoy matando ¿te mueres? nada nada que no se muere hostia nos hemos quedado sin balas cuidado no había munición por aquí estamos en problemas no sé si curar a uno de ellos mejor me lo dejo para mí para de munición perfecto tenemos que ir hacia allá por aquí ¿quién es Daniel? ah este también viene con nosotros voy a curar a este es que está medio muerto lo mismo si me tiran luego me pueden levantar o algo por aquí no tenemos nada no veo por lo menos la paliza te he metido chaval montones de cajas pero todas cerradas o todas abiertas no es bien a ver seguidme por suerte somos muchos aquí que no hay tantas hordas y tal prefiero ir con la pistola no me voy a quedar luego sin balas coño no sabía que era esto ¿sabes? me había aparecido una piedra azul ahí digo ¿y eso? vale tenemos más munición aquí creo fusil de asalto y escopeta me voy a llevar el fusil y un botiquín por supuesto nuevas granadas vale aquí hay batalla ah vale que ese ese es bueno te mueres vale vale no tenemos aquí nada para proteger por lo que parece moto sierra no tenemos nada que nos proteja pues vamos con un par venga que coño ha pasado algún gilipollas ha tirado una granada y me ha matado están tirando o hay un mortero por ahí no sé ah no que hay bombas vale 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 hay bombas hay detonadores por ahí puestos aprovechamos nos curamos ahora que nos cubren no sabía no sé si hay fuego amigo no recuerdo como yo voy disparando un poco ahí a lo loco cargamos munición cargamos granadas creo que hay uno de los grandes detrás cuida con este izan está un poco jodido ¿quién es izan? el calvo no te voy a curar venga venga mira que masacre en un momento a ver si tenemos aquí cosillas o algo bueno aquí tenemos cosillas aquí parece que va a haber otra batalla me llevo este o el otro que el otro que es subfusil nada a ver que tal dispara me gusta vale mira tú arregla eso y no podemos venga tengo miedo buscad piezas del coche y llevárselas al bingol piezas del coche aquí piezas pero por qué me pegas señora vale mierda han tirado uno ahí te salve daniel piezas piezas de coche ahí está ¿qué hay aquí? ya tienes un botiquín curaos alguno ahí anda no creo que sean solo estas piezas habrá que pillar más venga para ti son tres piezas y la horda llega en breves a ver si podemos hacerlo antes de que llegue la horda hay que proteger a ese imagino que sí que se le han cargado ah no que es este vale vale yo disparándole sabes le voy a curar no me deja curarle vale por aquí hay más piezas no me deja pasar por ahí mierda viene la horda y el otro es que está muy muerto coño este que no lo había visto voy 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 venga las últimas piezas para adentro para adentro uff corto pero intenso victoria a ver capítulo cortito pero muy intenso menos mal que he pillado las las piezas antes de que viniera la horda porque si no ahí se puede liar pero vamos partísima a ver más zombies asesinados me ha ganado el tío el tío de las piezas pues no sé como he ayudado bueno no me ha dejado mirar eso experto en demoliciones yo cazador de cabezas yo 41 41 disparos a la cabeza más objetos he encontrado yo todo yo si es que soy mejor soy mejor que unos bots pues subimos nivel de pistolero y el siguiente capítulo a ver sería Jerusalén asistencia técnica y luego ya nos iríamos de Jerusalén luego nos faltan Moscú Tokio y bueno Marsella es de pago que si veo que no es muy caro a lo mejor lo pillo pero bueno vamos a dejar aquí el capítulo gente y poco más nos vemos en el próximo